y está aprovechando 1,4,5 me viste el agua se está metiendo por aquí esto por aquí ese bichito se está metiendo esto aquí debería poner una pega o algo para que no pase y se está metiendo igualito o sea, ¿qué será lo mismo? voy a poner la toalla y mientras tanto o sea, yo estaba literalmente publicando los videos y tal el video de hoy porque hoy es domingo se estaba publicando el video todo fino, todo bien y cuando llego a la casa y veo el cuarto ahí me quedo así mojado, mojado, mojado todo buenas, buenas mi gente estoy molesto bueno, estaba molesto ya no estoy tan molesto me paré molesto y llego fuera ya no estoy molesto porque yo me hice mi café fino le he hecho su toxido de venida y yo me hice el agua de café molesto en el carro y a Beliana me dije que ese café tuyo huele demasiado bueno pero demasiado bueno y ya de eso me alegro lo más la mañana yo no debería estar haciendo el papel de papá yo debería estar yendo a mi universidad solo que como bueno no tengo clases presenciales toma libertad pero definitivamente yo sabe lo que hace yo porque mañana antes si yo tuviera clases un solo carro cuatro personas me hice un café con leche ya se me quitó el hambre y yo tenía planeado hacerme el café con leche para aguantar mientras llegaba la gente a la universidad y después volvía pero ahorita de para qué creo que voy a comer igual porque o sea un café con leche no lo otro pues ayer estaba hablando con Fabiana y estaba hablando y caí en cuenta que es como que wow el nombre de mi canal de YouTube estoy haciendo un video y eso es lo que yo quiero hacer por tanto tiempo y hay dos razones por las que hago esto la razón principal es porque cuando estaba en bachillerato que fui en el colegio y yo decía yo quiero abrir un canal de YouTube para documentar mi vida o sea tener un archivo de mi vida o sea tipo yo hice todo esto y cuando esté más adulto o viejo o no sé cuándo es como que vos viviste tu vida aprovechaste tu vida y aparte lo grabaste y es como oh my god oh my god literalmente es como que cool que lo grabaste y el segundo motivo se me olvidó este fue tan motivacional que se me olvidó el segundo si estás empezando un canal de YouTube o lo que sean las redes dejen de pensar tanto como que en los seguidores estrategia gente ayudar y ponte a pensar un poquito en lo que tú quieres o sea es una buena manera empezar en redes sociales un buen motivo es por documentar tu vida o sea por tener el registro de tu vida y sabes no sé me parece en fin no tener tu vida grabada o no qué desastre ¿qué crees que esto se hace en los comentarios? porque la necesidad de la vida son el nuevo público será mucho más bueno estar en el mismo y así ¿se han escuchado? voy a comer eso voy a terminar una clase que tengo que hacer ahorita y las voy a buscar voy a mostrar más de Uber Sebastián este mundo pasando por el mega huequero lentillito y de la cola allá atrás están fastidiados que voy a barrer la casa 6 horas después estamos yendo a comprar huevos Valentina nunca salió aquí ok siento que esto va a durar menos de una semana 1, 2, 3, 4, 5, 6 se comió uno hay 6 estamos vivos están por el post por Abeliana hola soy Abeliana y hoy vamos a hacer ensalada no sé si me vaya a subir esto con bebida la ensalada el proceso si lo voy a subir no esto lo voy a subir bueno hoy en el mundo en el mundo en el mundo vamos a hacer ensaladas de sal que cuchy situación Abeliana está picando demasiado buenas vidas Sebastián que? me transmite demasiadas buenas vidas ya me lo viste ah estaba grabando si cosas que tengo que hacer yo porque si le mando a chivo le da ah si para voy a aprovechar y le dame la cara de una vez porque voy a voy a picar pan para la ensalada vamos a hacer ensalada César no lo dije o si lo dije no sé vamos a hacer ensalada César y voy a picar el pan pételo en el horno y bueno está cremoso está bueno llegamos al gimnasio y no sentí presión creo que ya es momento de evolucionar lo que va a tardar mal un momento si que está grabando vamos 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 24 horas pero tienes que poder decir mira aquí va a hacer esto ahora mismo ¿será que ya? sí después ustedes van a ver ese video y se van a cuidar en este momento ¿saben? ¿es lo dado? ahora sí se vea estéril listo no pique el pollo tan chiquito para que se sintiera pedazos de pollo está muy bonito o sea se ve como color de flaco a gorda bueno así quedó la creación de Beliana ¿es que está como lo que hay allá abajo ¿la mitad? ya sabes ya sabes si no o sea se ve en un envase ya que estaba vacío y me tiras a que voy que eso lo metimos en nada de eso alico no sale saludarlo aunque mañana vas a salir en vivo grabándote el vlog está saliendo en el vlog ve ve a la bicha bueno ya comimos ahorita estuve literalmente como que una película de acción estaba así como que todo en contratiempo porque tenía que mandarme un trabajo y se me había olvidado lo de la cita yendo estos trozales pero ya resolví ya resolví eso me voy a bañar y me voy a dormir porque son las 10.55 ya vamos a ser las 11 y en fin ese fue el resumen de hoy nos vemos mañana mañana se va a ser un día chévere bueno yo llegué a Santiago estoy de vuelta comí un yogur hoy vamos a comer pasticho vamos a comer pasticho mi gente va a salir más gente nueva en el vlog y bueno eso ay me vi esto es vlogístico si o sea lo voy a subir a mi también ah tú no eres famoso mi hija el pueblo de la que es bastian ay que hice ajá abrace me viste ajá ajá me viste ajá me viste ajá 1 2 3 4 5 somos 5 yo puedo darte 4 ya llegamos miren miren la presentación me voy a quejar públicamente de la mala costumbre que tienen de no cerrar la puerta cuando venga no salen bueno me alejo un poquito de la gente para hablar el pasticho de pana estuvo bueno el precio estuvo bien le doy a la experiencia un 6.5 me voy a bañar voy a hacer una tarea rápida y voy a editar unos reels bueno de hecho chicos me voy a bañar me voy a bañar y les mostro que más hacemos ya salimos del gimnasio y Sofía no digas cállate estoy muy estamos en farmacos comprando unas almendras con chocolate y eso es todo vamos a la casa ya hicimos ejercicio raramente no grabé porque había mucha gente definitivamente hoy decidí que mi horario es en la mañana porque en la noche hay mucha gente hola gente mi gente bella chicos mi gente bella que risa Mariana no compren esto es una estafa no traes frutos secos Martina que estoy grabando no puedo hacer las cosas yo voy a abrir corta eso empuja ella lo deja 30 minutos ella es Mariana mira cuando me bañe estaré feliz ah bueno vamos a esperar la verdad que sí pero sí me da chance a mí me gusta demasiado si yo sé a Mariana se lo voy a hacer un reality si vieron literalmente hoy ha sido pura calle pura calle extrañamos mucho el papelón porque hoy acumulé todo lo que tengo y son 60 minutos 2 horas y se te apuesto que va a quedar como 10 minutos de vida te apuesto chamo ignoran ese desastre vida de estudiantes pero yo lo reancho me comí esas dos fronteras de maíz es que me gusta mucho el maíz el maíz es para su presentación la vida universitaria es mi vida viviendo la vida rica ser adolescente viviendo la vida rica ser adolescente mejor vida me voy a meter a bañar ordenamos ordenamos porque para que no vean el apartamento tan sucio y porque la realidad es que el apartamento nunca está así pues sino que como que a veces uno está tan apurado y vienen para acá sale para ya que no hay tiempo de organizar pero lo logramos organizamos me voy a bañar como pero si simosa como con calor lo voy a bañar y querido porque estoy pegustoso con calor y me voy a bañar con agua caliente ya me bañé estoy comiendo esto hay mucha bulla hicimos mercado más rápido de lo que pensé hicimos como 10 minutos es que su espía se siente mal dice que se siente mal no ay yo te voy a la llave ¿qué es eso? ¿qué está hablando ahí? hay una piña picada ¿qué? ahora vamos a comprar frutas y vegetales ¿cómo recogí que me probó? no 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 vean el tráfico esto está potente y son las 10 y 29 10 y media que no ellos no 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 Yo bailando porque me están alimentando Bueno, ya estamos listos Son las Son las seis Son las seis y media Ya vamos al gimnasio Voy a intentar grabar Yo sé que ya he dicho como tres veces Que voy a intentar grabar en el gimnasio Pero es que cuando llegamos hay mucha gente Y no estoy acostumbrado a esto todavía Entonces en la mañana es el momento ideal Pero voy a intentar grabar Intentar, no lo prometo No lo prometo O sea, intentar grabarme a mí Obviamente yo puedo estar así Grabando en el gimnasio Pero la idea es grabarme a mí Entonces vamos a intentarlo Estoy grabándoles un reel ya Haciendo ejercicio porque hoy es miércoles Ya subí hoy Tengo para mañana No tengo para el viernes No tengo para el lunes No tengo para el martes Entonces eso mi gente Vamos a, me voy a lavar la cara Hacer mis cosas Les grabo un reel Y lo van a ver allá Vayan a verlo Porque en mi Instagram es contenido más estéril Literalmente O sea, creo que en general Instagram es así Pues entonces Aquí es más real Aquí es más real Y ahorita la moda es como que la gente está usando TikTok Para hablar y tal Hacer su vlog diario Es más real Pero yo como la encajo con TikTok todavía Aquí estoy Y dame la paciencia de editar y tal Sígueme en Instagram Sígueme en Instagram Ahí estoy subiendo siempre cosas motivacionales Estoy subiendo mi día a día Y por aquí es mi día a día Pero es re que te quede extenso Literalmente este vlog lo voy a acabar hoy Son de tres días pues Y ya Otra vez llegué del gimnasio y no grabé Pero me fue bien Hice piernas Me fue Estoy a decir que me estoy cayendo Pero eso es bueno Voy a hacer un poco Una comidita Y ya estamos Estoy cansado O sea, me quiero dormir Este día fue agotarme Para las seis de la mañana Son las ocho y media Y no he dormido Se les está pudiendo la boca Son esparra Primera y última vez que los compramos Estaba muy caro Papá, yo saco esos crudos No No Esos crudos durísimos En vez de ron Cuidado que estoy lleno acá ¿Vas a salir esa? ¿Lo tengo que quitar? No sé Lo voy a dejar Aquí ahorita llegaron Y trajeron la cuenta Y la metieron aquí Chavo, que escuché esto O sea, aquí metieron la cuenta Vengan a Aikida Se los recomiendo No Sí No Ella está a Hader Porque, ¿qué? Un Prapuchino de este tamaño No era Prapuchino Está tibio Eso no era Prapuchino Ella parece una comiquita Literal Ya, vamos a contar Lo que vamos a hacer ya Ah Hoy fue un día de descanso Definitivamente Vamos a Bueno, ahorita O sea, esto fue un plan De último momento Porque se supone Que yo me iba a ir Chavo también Pero no nos vamos Entonces vamos a hacer Plan de película Y pizza Entonces ahorita Vamos a ir a comprar Ahorrando Vamos a ir a comprar las cosas Y bueno, eso es todo Ya Y Valentina molesta Valentina molesta Literalmente Este sí fue un vlog De una semana Ay, no sé O sea, lunes, martes, miércoles Y jueves No opino Chao Chao ¿Qué? Puedo manejar mi Tesla Mentira Mi Tesla No había que ver Para acción Vamos a buscar tus dulces No hay nada Aquí ¿Quieres lo esquisito? Yo siempre como lo esquisito Ay, Valentina ¿Qué estás buscando, Valentina? Me están brindando un dulce Y estoy buscando algo aquí Ella está aprovechando A Belén le dijo Que le iba a dar un dulce Si se quedaba Y aquí está Buscando Reclamando A su Estamos negociando aquí ¿Cuál es el precio tope Que a Belén me pondrá Para mi dulce? Su dulce Dale ¿Cuál es el precio tope? Tres dólares Coño, las pringas Vámonos Uno Pero no lo voy a dar a nadie Va a agarrar un banco Ponlos ahí en la mesita Ponlos ahí en la mesita Ponlos ahí A ver Very Blade Lemonade No, no Cherry Por favor Este se ve mal Ok ¿Qué es? Cherry Blade Lemonade Este creo Bueno, varias Este Sí, sí Esa misma ¿Te acuerdas que hubo un tiempo Que toda la gente Los influencers Era Bang, bang Haciendo de publicidad Esto Estoy de blogueña Tiene las llaves del carro Llegamos A ver ¿No fue la protagonista De este vlog? Tengo un poco ¿De este día? De este vlog ¿De este vlog? Sí No, la protagonista De este día Fue yo con mi malcria De ese Luz, cámara, acción No, no vieron lo que pasó No, no sé si debió salir Chamo, ustedes van a ver Este vlog Y van a revivir Este momento ¿Saben? A veces es cuando te vea Cuando lo vean En un tiempo Como te sientas triste Abeliana, lo ve Sebastián es el mejor ¿Quién es Abeliana? ¡No, no, no! Yo no tengo que ocultar Mi personalidad Cuando estoy con los padres Cuando estoy ya No, no ¿Y qué vamos a tomar? Normal ¿Qué has usado? Ya yo le agarré un sentimiento A este video Hemos grabado tanto Este video Que es como que Un recuerdo Hoy estamos publicitando La nueva bebida ¡Peng! ¡Te voy a cambiar! Cherry Blake ¿Me echas aquí? Ya va, esperense Ya va Momento satisfactorio ASMR ASMR ¡Shh! ¡Ay! ¡Uh! Como algo Como desinfectante No es sabrosa Pero no es maluca ¿Qué es mejor, chicos? El gay gay Es que, o sea, eso Creo que es el necesito Este pues Esto me va a poner más loca Echame más, por favor Pon el brain Yo ya estoy loca Porque me tomé un frappuccino Que no era frappuccino Loca no, loca no Está intensa Yo nunca te falte el respeto Le volaste la cabeza Definitivamente, ven Intensa Le hice así Eso no es el cuello Eso no es el cuello La publicidad de famosos Es pagada La bebida Bang No sale rica Ya va Ya va Vas a quedar mal en este video Yo voy a tener que cortarte ¿Lo vas a subir tú? Sí, lo voy a subir yo Bueno, gracias por ver el video Suscríbanse al canal Chau Se ve apetitoso Se ve muy apetitoso ¿Se ve? Ya, miren esto Se ve muy bueno Ya va Se te está cayendo un piso ¡Taxo! ¡Esto está caliente! Está muy bueno ¿Viste? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!